Tracate de prende Vean que es que estamos rey Por ahí vamos mi gente Estamos casi a otro lado, así que pendiente El Jampo solo tiene el Tracate Los amamos y los vemos la semana Cuídense bien y cuídense, ¿no oyeron? Ya tú estás andando con el Jampo en el 7000 En ese caballo yo también